Y un día como hoy, un 21 de abril de 1904, en Villa Elisa, nacía Mercedes Simone. Y para saber quién fue Mercedes Simone, vamos a hablar con un pianista reconocido de la localidad, Omar Martín. ¿Qué tal, Omar? Marcos Cardoso lo saluda. ¿Qué decís, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. Bueno, Omar, cuéntenos quién fue Mercedes Simone. Bueno, Mercedes Simone es una muchacha que nació cuando Villa Elisa era un villorrio. Imaginate vos lo que serían en esos años 1904. Nació en Arana y Centenario, en la esquina. Había una casa de la familia Herrera. Sí. La mamá era, diríamos, como la casera del lugar. Y el papá, porque antiguamente acá en Villa Elisa había muchas caballerizas. Había crianças de caballos, que eso vino con Uriburu y todo lo demás. Entonces había diestros en, ¿viste? En los caballos. Sí. Se dedicaban sobre todo a coches, porque antiguamente no había autos como ahora. La gente viajaba en carros o carruajes, ¿entendés? Y la profesión del chofer de hoy día era la del cochero. ¿Viste? Como los Mateos, no sé si lo ubican. Sí, sí, sí. Acá hubo una familia también que tenía hasta la familia Vázquez, que eran amigos, además, de los Simones. Tenían como una especie de empresita para los Mateos y todo lo demás. Ahora, el tema acá parte, principalmente para darle una trascendencia que es muy buena, que el papá de Mercedes Simones, don José Simones, trabajaba en el Palacio de Uriburu, donde hoy está el camping de Luz y Fuerza. Sí. Ahí había una mansión y ahí estaba Uriburu, que era el ministro de Economía de Dardo Rocha. Ah, sí. ¿Ubican ahí? Sí, sí, sí. Era el ministro de Economía, lo que soy... Bueno, era ministro de Hacienda en aquellos años, lo que soy, el ministro de la provincia de Buenos Aires, porque Dardo Rocha era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y necesitó, Dardo Rocha, una vez, un chofer, diríamos un cochero, que lo llevara de un lado para el otro. Y justo lo recomendaron al papá de Mercedes Simones. Entonces, le ha quedado ese título, Mercedes Simones, la hija del cochero del doctor Dardo Rocha. Que es importante porque terminó siendo la primer cantante de tango de la ciudad de La Plata. Claro. Imagínate vos. Quedó, diríamos, entre las familias fundacionales el tema. Fue apodada la dama del tango. La dama del tango. Eso fue en México, ¿eh? Ah. En México, porque lo que pasó es lo siguiente. Gardel, Carlos Gardel y Mercedes Simones, son los dos primeros cantantes de tango de la Argentina que empezaron a viajar por el mundo y dieron a conocer el tango, porque no se conocía. Imagínate, te hablo de 1930, 1900, ¿viste? Gardel murió por aquellos años. Bueno, y eran Gardel y Mercedes, diríamos, las voces embajadoras de la canción argentina, la canción popular, ¿no? Sí. Y así fue como se conoce hoy el tango, vos viste que en todo el mundo nos conocen por el tango. Sí. Pero la semillita, el granito de arena, lo pusieron entre Mercedes Simones y Carlos Gardel. Mire que bueno, y Mercedes Simones, una mujer de Villa Elisa. De Villa Elisa. Esto es lo importante, porque para dar la identidad al pueblo de Villa Elisa, se encuentra con que una nativa de Villa Elisa se hizo de forma internacional. Hoy uno entra en internet, por Google, o por qué sé yo, y Mercedes Simones tiene cualquier cantidad de temas grabados. Claro, sí. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Que por ahí pones cantantes de tango de ahora y no tienen ni siquiera el YouTube. No existen. Omar, ¿cómo está el tango en la actualidad? Bueno, no sé qué decirte. Ha cambiado mucho. Lo han ayornado, ¿no? Le han ido poniendo... El tango tiene toda una evolución que... No te voy a hacer ahora la historia del tango, pero así en rasgos generales, para que vos tengas una... Bueno, los que nos están escuchando, tengan una idea, cuando venían los inmigrantes italianos en la década del 40, sobre todo los italianos, venían con sus canzonetas, esas canciones de Italia como O Sole Mío, qué sé yo, Catarí, y todas esas canciones, esas canzonetas, ¿viste? Bueno. Y encontraron en el tango una similitud, que les pareció que el tango era como una canzoneta italiana. Entonces ellos ya le agregaron su impronta al tango y lo fueron, como diríamos, jerarquizando. No sé si me explico. Sí, sí. Los ritmos que uno sentía en los principios, pon casi de marcha, no sé. Sí. Eso le agregaron un poquitito de clasicismo. Sí, sí. Y después, al final, ya del siglo XX, vinieron los nuevos músicos con sus modernidades, y qué sé yo, como Astor Piazzolla, y le agregó otra impronta distinta, como... ¿me entendés? Modernizándolo al tango. Claro, claro. Sí. Esas son las tres etapas del tango. La primitiva, la segunda, y la tercera, la modernidad. Bueno, Omar, nos dio un gran detalle de lo que fue Mercedes Simeone y lo que es el tango. ¿Y en qué anda Omar Martín, un pianista reconocido en Villaliza y en toda la Ciudad de la Plata? Sí, ¿qué pasa? No sé si soy reconocido. Sí, sí, muy reconocido. Cuando nombran a Omar Martín, nombran el piano. Sí, bueno, qué sé yo. Un día dije, estoy en Villaliza, le voy a hacer un homenaje a esta mujer porque se lo merece, la estaba totalmente olvidada, ¿viste? Y empecé de la mano de Mercedes Simeone sin yo saberlo ni imaginarlo. Me llevó a todos los teatros habidos y por haber, empezando por el Teatro Argentino, Coliseo, por la Manzana de las Luces en Buenos Aires, el Congreso de la Nación, hasta el Congreso de la Nación. Mire qué bien. Sí, desfilé con Mercedes por todos lados. Ahora yo ya estoy un poco más pasado de esto, ¿no? Porque lo hice durante más de 15 años todo este asunto. Sí, sí. Hace falta, como dice la letra del tango, hace falta gente que siga, ¿no es cierto? Recordando todas estas cosas. Claro. Que no queden en el olvido. Pero los jóvenes se entusiasman con el tango. Hay un montón de chicos jóvenes que les gusta el tango. En la casa del tango de La Plata, vos mirá la cantidad de bailarines que hay ahí y chicos que quieren cantar también tango, ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Bueno, Omar... La parte docente ya terminó, no te da más tiempo. Es ocuparse de que toda la juventud se entere y, bueno, y continúe. Eso nada más. Bueno, Omar, muchas gracias por la comunicación y, bueno, mucha suerte en esto de lo que es el tango, de lo que es el piano, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Igualmente a vos con la radio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Chau. Suena en la mañana de la radio, la dama del tango, Mercedes Simone.